Muy buenas gente, que tal? Bienvenidos a mi pequeño canal Estamos aquí con un nuevo vídeo para DVD En el que voy a intentar hacerme el experto de los nuevos survivors Que son Talita y... se me ha olvidado el otro nombre Talita y Renato, se me había olvidado por completo el nombre Justo el día que salieron intenté hacerme los expertos Pero entre que estaba intentando que saliera el mapa nuevo Y averiguar como enfrentarme con la nueva killer Me fue imposible, estaba demasiado disperso Por lo que voy a intentarlo ahora Voy a volver a leer sus habilidades porque no me enteré de nada Y... vamos a ello Rivalidad amistosa Cuando terminas de reparar un generador con al menos un superviviente más Activas habilidad Tú y los otros supervivientes que terminen de reparar el generador contigo Obtendréis un aumento de velocidad de progreso de reparación del 5% durante 75 segundos Trabajo en equipo poder dual Cuando terminas de curar a otro superviviente Los dos os movéis un 5% más rápido Siempre y cuando permanezquéis a 12 metros del superviviente curado O hasta que uno de los dos pierda un estado de salud Trabajo en equipo poder dual Solo se puede activar una vez Cada 140 segundos Desátame Tras realizar un salto acelerado durante una persecución se activa estabilidad Mientras la habilidad se activa Tus saltos acelerados no harán ruido durante 6 segundos como máximo Si realizas un salto acelerado con éxito en ese momento Se reinicia el temporizador Es decir, cada vez que hay algún salto acelerado dentro de los 6 segundos Vuelve a contar 6 segundos más Si vuelves a hacer otro salto, 6 segundos más Esto molaría si consigues encadenar varios saltos rápidos en ventanas Pero creo que es complicado Pero se puede intentar También voy a aclararlo No sé todavía cómo funciona el poder del nuevo killer El día que salió pude enfrentarme a la comerciante de calaveras Pero realmente no sé aún cómo enfrentarme a ella Cómo... cuál es la mejor estrategia contra ella Así que si sale es posible Que muera Allá vamos con el primer intento Del experto de Talita Centro de tratamiento No sé si lleva acecho letal Porque ya no llevo distorsión Por lo menos aquí tenemos un motor con el que podemos empezar Solo pido que no sea un Myers, por favor Y menos Ninja Un deterioro ¡Hola! ¡No! Te lo deniego No Señor, me ha perdido Es posible que me haya perdido No ¡What! Pero bueno, señor ¿Cómo sabía que estaba ahí? Lo he hecho yo mal Lo he hecho muy mal ahí Vale, vale Pero han hecho un motor al menos Eso está bien Vale Vale Están haciendo un motor Eh... Victoria viene a por mí Ahora ya va el deterioro No sé si lleva el adonde Que puede ver Ahora es cuando se estampa Lo que sí es que me voy a ir ¿Me curas? Ahí Vale Pues me pongo a hacer el motor Mientras la otra talita Lo lupea Está como por ahí Pero... No lo... No lo ubico No lo ubico bien Perdón No Te lo deniego Vale Vale, me ha dejado Eh... Buscamos otro motor Este ya está hecho Hay varios que están... Que están como en proceso La cate va a terminar Uno Aquí no hay Aquí no hay Aquí no hay Ahí sí hay Vale Este es de tres Perfecto Vittorio está haciendo el otro Está con la otra talita Si puede esta talita Hacia el otro lado Muy bien La cosa sería Reparar con alguien Pero... La cate y el Vittorio Están haciendo el motor juntos Creo Vale No tengo familia No voy a ver Donde va Parece que aquí No Vittorio Vale Oh, tiene candado Tiene candado Tiene candado Tiene candado Aquí hay otro motor Que voy a empezar a hacer Allí hay otro Estoy viendo por el fondo La cate La cate se ha puesto en el mío La cate y la talita se han puesto en el mío Vale Y... La cuelga Le cuelga Han ido a por él Creo Se han dejado de hacer Mi motor También es que este Va para el deterioro Un poco Ñoque Vale Mira Vittorio Cómo corre Hola amigo Vendrá No vendrá Vale Está con la cate Vittorio Me dejas Me dejas Me dejas Se habrá bloqueado Mi otro motor Vale Pues salvo a la talita Vamos a reparar Vamos a reparar Nada Te voy a curar Voy a perder la per Por curarte Venga Va a terminar el vittorio Corro la puerta Vaya Vaya Sin escapatoria Somos iguales Si fuéramos un Un cromo Estaríamos Repet Pues poco más Esperar a que se vaya Sin escapatoria La cate lo está haciendo Genial O sea La ha dejado No No la ha dejado Eran 30 segundos Ya está Muy bien Abriendo puerta Vittorio está abriendo la otra Así que Lo único es saber Dónde está la cate Que no lo sabemos Ah sí Sí lo sabemos Viniendo para esta puerta Fallaste Adiós No Adeptalita Ole Oye Facilito Muy bien Buen trabajo en equipo Más mapas para el deterioro Lo siento Vale Pues Vamos Por el experto De Renato Habilidades de Renato Torrente de sangre Esta habilidad se activa Cuando estás a un enganche De sufrir una muerte instantánea Mientras estés ileso Corriendo y sufriendo agotamiento Pulsa el botón de habilidad activa 1 Para perder un estado de salud Recuperarte de agotamiento Al instante Y obtener el efecto De desesperanza Durante 20 segundos Pasarás de herido A ileso Automáticamente Tras 20 segundos Es decir Esto sirve Para cuando estás En una persecución Para obtener Ese acelerón Que te puede dar Sprint Agilidad Caída balanceada Etc Lo malo Es que tienes que aguantar 20 segundos Porque si te tiran al suelo No te sirve de mucho Trabajo en equipo Sigilo colectivo Cuando un superviviente Termina de curarte Ninguno de los dos Dejáis marcas de arañazos Siempre y cuando Permanezcas a 12 metros Del superviviente Que te ha curado O hasta que uno de los dos Pierda un estado de salud Trabajo en equipo Sigilo colectivo Solo se puede activar Una vez cada 140 segundos Y solo puede afectarte Una vez O sea Solo puede afectarte Al mismo tiempo Un Trabajo en equipo Sigilo colectivo Jugador secundario Después de que te descuelgue Otro superviviente Corres un 10% más De tu velocidad habitual Durante 150 segundos Y obtienes agotamiento Morada maternal Bosque rojo El otro día vi El ajuste que han hecho Este mapa Y me gusta Pero me parece Como un color verde Bastante artificial No sé Como está acostumbrado Al antiguo bosque rojo Puede ser por eso Vale Creo que es un doctor Si el radio de terror No me engaña Aunque no ha Electrificado a nadie aún Me ha hecho la bomba Si Es un radio de terror De doctor Ahora Empieza a electrificar Vale La que también está En un motor Así que Le cae uno Hola Como me gusta Ir contra el killer Así De una Pa Te han caído Dos motores Me ha dado Porque estaba Medianamente cerca Pero vaya Vamos a ayudar Que va a sobrecarga Toma Hola Vale Vamos para acá No No me ayudas Vale Vale Tú me ayudas Femin Gracias Ostras Mira por mí ¿Verdad? Quiere mi cucu Ah no No quiere mi cucu Adiós señor Que está Ahí A ver Está viniendo Ah pues no No está viniendo Me he colado Le cae otro motor Señor Es que ha tardado Bastante en empezar A usar la descarga No sé por qué Con el doctor No es difícil Saber dónde está La gente Se acerca No se acerca Se acerca No se acerca Está con la Femin La G le termina Otro Y yo si sigo También Pues se me ayuda La G ya Fien y quitado El motor Vale Vamos a ayudarla Y nos arriesgamos Sin escapatoria Otra vez Yo espero que no tenga Noes Ni nada Creo que no Porque ya No me has dado Lo que si tienes Familia Y la está campeando Lo siento Pero No O sea La está campeando Muy fuerte Y no me voy a arriesgar Porque ya sé Cómo acaban Estas propuestas De valentía El radio De terror De este señor Porque lo escucho Como si estuviera aquí Bueno Lo siento Femin Femin Se está campeando Y conseguimos Adept Renato Así que Oye Bastante facilito Los dos Los dos expertos Lástima que el doctor Haya campeado Lo entiendo Pero Una lástima Pues nada Gentecita Muchas gracias Por ver este vídeo Ya sabéis Que podéis darle a me gusta Dejar un comentario Suscribíos Para apoyar al canal De una forma totalmente gratuita Y poquito más Os mando un besazo Y hasta pronto Chao Chau 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 Chau